Música Vamos a partir con la entrevista a Francisco Montoto El presidenciable de la lista B La Chile para Todos ¿Quiénes son ustedes? Bueno, nosotros somos La Chile para Todos Somos el movimiento gremial de la Universidad de Chile Nacimos, bueno, continuamos hasta Nacimos en 2007 Y hemos estado siempre en la FEJ Excepto el año pasado Así que va a ser nuestra primera elección en que no tenemos un puesto Y queremos este año volver a la federación Somos una alternativa estudiantil Creo que la única en esta elección es FEJ ¿Cuál crees que es el rol de una federación? Bueno, una federación tiene que federar obviamente En el caso de la federación de la FEJ La federación de estudiantes de la Universidad de Chile El rol de la federación es ver los problemas de los estudiantes Y pelear por ellos Sin, muchas veces se nos acusa de que somos muy ombliguistas Pero dentro del rol de la universidad está el país Tenemos que Hacer una puerta al país Hacernos cargo en la responsabilidad de Chile con el país Somos una universidad estatal Una universidad de Chile Y en el caso de la federación La responsabilidad es igual con Chile Pero nosotros creemos que primero que nada Es con los estudiantes de esta universidad ¿Cuál sería su prioridad dentro de la federación? Claramente serían los estudiantes ¿Cómo lo plantean? ¿Esa sería la prioridad de la federación? Y generalmente al final no queda tiempo para tocar los problemas Cuando el pleno lleva 5 horas de discusión sobre caracterizar una marcha Sobre el diagnóstico de la marcha anterior Y te das cuenta que pasaron 4 o 5 horas y no se habló de los problemas de estudiantes Y quedó para el próximo pleno Y en el próximo pleno nuevamente es el otros Eso es lo que queremos cambiar como federación Y eso sería como nuestro principal cabello de batalla Es cambiar eso y hacer énfasis los problemas estudiantiles Que hoy no se toca en los plenos Y que hoy día la federación no se preocupa mucho Ya ¿Cuál es su diagnóstico sobre la educación superior en Chile? Bueno, yo creo que el diagnóstico compartido en todos los grupos políticos Con bastante similitud yo creo Es un sistema bastante segregado Yo creo que no porque la PCU sea un instrumento segregador Sino porque hoy día la educación media y básica está segregada Lamentablemente hoy día las personas con más plata Y algunos elegidos por el sistema municipal gratuito, digamos Con los liceos de excelencia Son los que pueden optar a las mejores universidades Hoy día tenemos una universidad bastante elitizada La Universidad de Chile hoy día está elitizada económicamente No intelectualmente como nosotros creemos que debería ser Entonces el sistema de educación refleja hoy en día eso Si bien la Universidad de Chile no es una universidad, diría, mala a nivel internacional El problema que yo veo es que es una universidad que está elitizada económicamente ¿Cómo va la universidad dentro de la sociedad chilena hoy en día? ¿La Universidad de Chile o la Universidad de Chile? Bueno, hoy día la Universidad de Chile Por lo mismo que hablábamos recién de solidarización económicamente Me da un poco de lata de repente cuando salimos a marchar Se sale a marchar Y es medio obliguista la visión de mejorar la educación estatal, la educación pública Y hoy día la educación pública generalmente se asocia a las universidades tradicionales Y se está peleando mucho por gente que ya es bastante beneficiada Creo que está un poco alejada de las necesidades hoy día de Chile Creo que tiene un rol O ya el rol de la Universidad de Chile debería ser más trascendente Y vamos a aportar con nuestra investigación, con estudios Y se está haciendo un rol que es muy de partido político De salir a marchar, de exigir cosas así como contingentemente Creo que en eso está un poco perdido el sentido que debería tener la Universidad de Chile a nuestro parecer Y que está en la carta fundacional de Andrés Bello ¿Cómo diagnostican la fecha actual? Bueno, la fecha actual hoy día la vemos como una plataforma ya Para salir afuera de la Universidad de Chile a plantear temas Y para lanzar políticos a la arena Quien no necesariamente está mal Pero hoy día vemos que el fin es ese Creemos que el fin no puede ser ese ¿Cuál debería ser el fin? El fin de la federación debería ser Dar la solución a nuestros problemas Tenemos problemas acarreados durante años Durante años Durante años Como el CERN que está muriendo La situación del J se remonta hace bastante años también Tenemos los hogares universitarios votados Nadie se ha hecho cargo de eso Y son problemas que la operación hoy día no se ha hecho cargo No se está haciendo cargo Y parece no importar Le parece más importante salir a Apoyar a este o a este presidente O a este diputado A desmarcarse la concertación A desmarcarse el Partido Comunista Y los problemas están ahí mismo votados Nadie hace nada ¿Crees que la fecha debería participar activamente En temas a nivel nacional Como vivienda, salud, ambiental, energético y otros? No No están directamente relacionados con su quehacer Y directamente relacionados Me refiero a la educación Y a sus estudiantes Me refiero que no Ya, perfecto ¿Por qué debería votar por su lista y no por otras? Porque somos una alternativa realmente estudiantil Nos planteamos como movimiento dentro de la universidad Y sin predicciones más afuera de la universidad Y nuestro fin sería los estudiantes Entonces si queremos un cambio Y un enfoque en la federación Deberían votar por nosotros Y ahora estamos viendo claramente Su política es centrada hacia la universidad Entonces respecto a la facultad de educación ¿Qué se está dando dentro de la universidad? ¿Qué opinas al respecto? ¿Apoyas? Me parece bien, sí Me parece excelente que tengamos Una facultad que en un momento tuvimos Vamos a hacer un gran aporte Hay que rescatar también que hoy día Sobre todo en esta facultad Se está haciendo arte de investigación y educación escolar También En el centro de modelamiento matemático Tenemos El profe Feldmer Fue distinguido de hecho Por investigaciones sobre eso Y creo que sería un gran aporte Formando profesores para Chile Me parece Ya, ¿cómo harías que el estudiantado Participara en la conformación De esta facultad? Porque claramente hoy en día No está siendo de forma triste mental No, sí, de hecho sí Pero se está pasando Imagina, o sea, eso estoy viendo ¿Cómo harías que realmente no se...? Hay congresos Pero finalmente los que están tomando las decisiones Son los académicos Más que funcionarios Sino que se están conformando ¿Cómo harías para que realmente...? Me parece que la decisión importante Tiene que tomar la academia y los funcionarios No creo que los estudiantes Irán tomar decisiones respecto a eso Porque En el fondo estamos aquí para formarnos No para tomar decisiones Lo que no quita Que no tengamos que dar la opinión O quizás incide de cierta manera Pero Me parece que No sé si estará tan mal Yo creo que Está bien ¿Cuál es tu opinión respecto a las facultades feudos? Nosotros estamos en la facultad feudos Aquí en Bochef Sí Es una lata que los presupuestos De la federación De la federación De la universidad Se dan Por criterio histórico Hoy en día la facultad que ayer recibió harta plata Mañana va a recibir más plata O sea, la misma cantidad de plata O en la misma proporción No sé Y no sé por qué pasa eso Me gustaría un modelo más cercano a la PUC Que uno va a San Joaquín y no se da cuenta que... Uno camina por el campus y no se da cuenta que... O sea, por la calidad de los edificios Y por la calidad de la infraestructura No se da cuenta cuál es la carrera más rentable O cuál no Cosa que aquí en la Universidad de Chile Si uno va a una carrera rentable Como acá en Ingeniería O a una carrera no rentable Como Artes Como Artes Centro No sé Uno se da cuenta harto ¿Cuál es la diferencia en el mercado? Creo que deberíamos apuntar a eso No sé cómo lo lograron allá Pero sin duda darle más poder A las facultades más pequeñas En cómo se reparte la torta del presupuesto En el Consejo Universitario hoy día Entonces no tienes mucha claridad De cómo tratar el tema O sea, realmente la idea es apuntar así ya Pero no tienes el cómo O sea, la Federación perfectamente Puede presionar a los decanos A los rectores Y son cosas que hoy día no he hecho Si la Federación puede salir a ir a presionar A poner en jaque a un gobierno A un ministerio ¿Por qué no lo hemos hecho con el rector Con los decanos A poner en jaque en la situación Y pedir cambios? Son cosas que hoy día la Federación Ha dejado de hacer no sé por qué Y creo que esa es la forma Que tiene la Federación hoy día De hacer presión Y cambiar la situación que vivimos ¿Qué opinas sobre la orgánica De los consejeros Fetch? Me gusta la orgánica de los consejeros Fetch Creo que es importante Tener un contrapeso Al centro estudiante O sea, tampoco es un contrapeso Pero ya las opiniones distintas A veces a los del centro estudiante Y me parece bien Que tengan derecho a voto Y tomar las lecciones en el pleno Creo que son un canal alternativo Al centro estudiante Y que ayudan bastante Aunque no necesariamente Tenga que representar un espacio O sea, al final El consejero da su voto Por sus puntos de vista Ah, sí Porque democracia representativa, sí Ah, ya No, me parece bien que Sí, que haya eso Porque en el fondo El centro estudiante Es que el encargado Y de hecho vota Su voto vale más Que el consejero Y ellos son encargados De llevar las discusiones Que se dieron En cada espacio Ya ¿Crees que representas Al estudiantado De la Universidad de Chile? Claramente No hemos representado O si solo representamos Al estudiantado De la Universidad de Chile No ha votado por nosotros Últimamente Pero me gustaría Representarlo Y si no gano O si no sacamos la presidencia Creo que igual Es importante Dar a conocer Estos temas Porque en el fondo Igual la gente Se empieza a preguntar Por qué la federación no Y la misma gente De otros grupos políticos Se lo pregunta Y podemos generar un cambio Creo que es más importante Que salga yo Que lo haga yo Que lo haga otra persona Es que se haga Y que se pongan estos temas Y la federación Los discuta Y los resuelva Tienes No sé Dos minutos Para tirar el discurso Que te parezca Bueno Ya me escucharon Más o menos lo que pienso Pienso en una federación Que debe estar Al servicio de los estudiantes Creo que con un presupuesto De más de medio millón De dólares Que tuvo la federación Este año Podemos hacer más cosas Por los estudiantes Que organizar una semana Mechona Que salir a marchar Creo que se puede hacer Más cosas La FECU tiene un presupuesto Bastante más pequeño Y entrega plata A los estudiantes Que más lo necesitan Creo que podemos hacer Cambio Creo que podemos tener Una federación más cercana A los estudiantes Sin necesariamente Dejar abandonado Lo que está haciendo La federación A nivel nacional Para eso me parece Indispensable Cambiar el sistema De integración De la mesa Nosotros creemos Que la mesa que gana Debería integrar La mesa completa Y ojalá fuera Con mayoría absoluta De ser necesaria Una segunda vuelta Por eso yo creo Que diríamos Dar por mí Por nuestra lista Chile para todos De cara a los estudiantes Por Chile Hagamos la universidad Y lo invito Este lunes y martes A dar por nosotros La lista B A la fecha A la fecha